¡Suscríbete al canal! En México, debido a que asesinó a su madre solo para robarle 7 dólares, 150 pesos mexicanos. Los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado detuvieron al responsable de los hechos y luego se realizó la audiencia inicial. Según las investigaciones todo ocurrió la noche del 25 de diciembre, cuando Oswaldo N. llegó al domicilio de su madre y le pidió dinero para comprar drogas. Guillermina N., su madre de 53 años de edad, le dijo que no tenía dinero, así que el sujeto montó en cólera y la golpeó salvajemente hasta que la mató. Tras haber cometido el atroz crimen, buscó entre las pertenencias de la señora que le dio la vida y se llevó el equivalente 7,54 dólares dólares, o 150 pesos mexicanos según el tipo de cambio, para comprar drogas. Días después el sujeto fue detenido y recientemente le dictaron prisión preventiva de cuatro meses en lo que concluyen las investigaciones. Los testigos señalan que en cada visita escuchaban fuertes discusiones, en las que al parecer el hijo le exigía dinero a la madre. En la audiencia inicial la FGJAE aportó datos de prueba y logró la imputación y vinculación a proceso del señalado, así como prisión preventiva oficiosa mientras se continúa con la investigación. Dale me gusta y suscríbete a el canal y activa la campanita.